¡Suscríbete al canal! Me da la sensación como que es de cine, pero en realidad no es cine, es teatro y estamos en conexión directa a través de Zoom, creo, con Silvia Cutica. Bienvenida, Silvia Juan, aquí en Inquietos en la TV. ¿Cómo estás? No tengo retorno a piso, chicos. Bienvenida. Nuevamente te digo, es un gusto tenerte con nosotros. Va a estar, ya estuvo el año pasado, ella con lo que es el cuarto de Verónica, la habitación de Verónica, haciendo, incursionando en este teatro que tiene que ver con el suspenso, que tiene que ver con la tensión, que tiene que ver con el terror. Ahora sí, Silvia, ¿me escuchás? Bienvenida. Te escucho, te escucho. Buen día. Ahora yo te escucho yo también. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Un gustazo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Silvia, yo estaba hablando que, de una manera u otra, te tenemos muy vinculada a cosas, teatro, novelas, televisión y demás, que tiene que ver con algo siempre mucho más, no sé, rococó, por así decirlo, más romanticón, con un perfil muy dulce, que no me vaya a escuchar Luis porque se va a enojar, digo, pero realmente siempre has estado en esa dinámica. Y empezaron a incursionar con este grupo de actores, con voz ahí a la cabeza, decía, el cuarto de Verónica, la habitación de Verónica, y ahora te espero en la oscuridad. Qué desafío tremendo llevar el suspenso al teatro, ¿no? Qué locura, ¿no? Bueno, un grupo de locos, como digo yo. Nos enamoramos de la obra del cuarto de Verónica, cargamos ahí con esa obra de suspenso, de thriller psicológico maravilloso. Un poquito después de la pandemia sucedió esto, preguntándonos, viste, qué iba a pasar, porque en general pensábamos, bueno, con la pandemia, con lo duro que fue, la gente al empezar a salir a lo mejor elegía solamente comedias, era todo un desafío para nosotros. Y de verdad que la respuesta que tuvimos fue tan enorme, tan buena, que no solo hace casi cinco años que estamos haciendo el cuarto de Verónica, sino que además decidimos buscar otra obra de ese género, de suspenso, y nos encontramos con Teespero en la oscuridad. Ya la estuvimos haciendo el año pasado ahí en Buenos Aires, en Capital, también en el Metropolitan, y decidimos sacarla de gira. De hecho, el primer lugar en el que fuimos de gira fue Rosario, y acá, nosotros ya estamos en Mendoza, ayer hicimos función en San Rafael, y seguimos hoy Tunuyán, mañana Mendoza y el sábado San Juan, y decidimos que de verdad es un género muy complejo para hacer en teatro. Eso te iba a decir, porque yo estoy viendo los poquitos videos que se ven, obviamente los invito a que se metan en las redes sociales, este Espero en la oscuridad, en Instagram. Digo, hay toda una escenografía, porque de repente uno está acostumbrado a ver terror, suspense, thriller psicológico, donde la cámara te focaliza y te puntúa en una mano la luz, y el movimiento, y le dan tensión, y hay técnicas en el cine que se mueve la cámara para generar tensión. Pero digo, en el teatro hay que armar toda una escenografía, toda una utilería, ¿es un equipo de cuánta gente? ¿Todos hacen de todo? ¿O cómo es? Contame. No, 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 no. Somos un equipo que nos movemos, un equipo de ocho personas, la verdad. Nos estamos haciendo como especialistas en este género. Claro, eso tiene que ver, como vos decís mucho, porque, mirá, uno de los alabos más lindos que nos hicieron fue, es como ver cine en vivo, ver la obra. Porque de verdad nos apoyamos en efectos, en la luz es fundamental, y la música, los golpes musicales son importantísimos en este tipo de obras. Como toda obra de suspenso, transcurre durante una tormenta, entonces tenés rayos, truenos, relámpagos, que te iluminan en determinados momentos muy puntuales, que son muy necesarios, apoyados por golpes musicales. Entonces, también tiene mucho que ver ese juego, por ejemplo, hay un momento en el que se lanza un cuchillo, y obviamente no puedes hacer un primer plano de ese cuchillo que va a parar a una pared. Entonces, es el juego que hacemos entre el actor que tira el cuchillo, que es Fabio Asté, y yo, que voy como recorriendo, sin recorrer, porque en realidad es ciega, o sea, es un personaje ciego, pero está muy focalizada su gran capacidad del oído, del olfato. Entonces, hay ciertos sonidos que ella puede, obviamente, oír, y el tema del recorrido, casi el cuchillo, como le pasa muy cerca, como sin verlo, pero recorre ese trazado de cuchillo. Entonces, son todos efectos que son chiquitos, pero son muy enormes, porque la gente como que siente que el cuchillo va pasando de verdad. Hay cosas que tienen que ver, perdoname, con el desafío, porque yo leí varias críticas de las dos obras, y digo, siempre se destaca mucho tu actuación, pero hay algo que me llamó mucho la atención, digo, es como que es un doble desafío para el actor esto, porque más allá de interpretar el personaje, meterse en el personaje y demás, al tratar de trabajar estas emociones tan complejas que tienen que ver con transmitir miedo, con transmitir, por ahí, ansiedad, hay como que reinventar el teatro para decir, bueno, tengo que, es un doble desafío, tengo que crear el personaje, meterme en el personaje, y aparte que la gente entienda todo lo que quiero transmitir en sintonía de sus pensos, o sea, es complejo. Igual, es complejo cuando lo contás, y después, bueno, será que ya después de tantos ensayos, de haber ensayado dos meses y pico, y de ensayar con la técnica, y llegar siempre a los lugares, ayer nosotros llegamos a San Rafael, bueno, estamos acá todavía, pero llegamos, y lo primero que hicimos es, después de un viaje largo, meternos en el teatro, y ya hablar con la gente del teatro, con la técnica del teatro, ver el tema de luces, pero te aseguro que, como también la historia es una, se basa en un libro de Knot, que es muy sólido, entonces cuando la historia es tan sólida, y vos le vas contando ese cuentito a la gente, vos vas viendo cómo la gente se mete, y hay, por ejemplo, hay un golpe, casi al final de un auto, una explosión, y la gente salta de la butaca, literal, nos pasa a nosotros en el escenario, que a veces nos ponen un poco más fuerte ese efecto, y hacemos como... Claro, ustedes mismos se sorprenden. Es súper natural. Ustedes mismos se terminan sorprendiendo. La gente de verdad, nosotros mismos, nuestros compañeros nos sorprenden a nosotros con ese sonido, y la gente de verdad hace, ah, viste, o saltan de la butaca. Y lo que tiene hermoso también la obra, es que a pesar de que desde el principio se cuenta toda una estrategia de tres estafadores, que son Fabio Aste, Fernando Cuella y Santi, con este personaje, con mi personaje, que es ciega, a pesar de que cuentan la estrategia para engañarla, porque necesitan un objeto que hay dentro de su casa, a medida que va pasando la obra, el espectador se va sorprendiendo, porque mi personaje al principio cae en todo ese engaño, y después la gente se hace cómplice porque ella empieza a elucubrar, se va dando cuenta que la están engañando, y al final, con Fabio Aste tenemos un duelo de vida o muerte, y mi personaje lo pone a su personaje en su misma sintonía, o sea, el escenario está absolutamente a oscuras, y la sala de teatro también, el espectador queda totalmente a oscura. Entonces, van empezando a sentir qué es lo que pasa con estos dos personajes, qué es lo que le pasa a esta mujer ciega que lucha por su vida, y hay un apagón total, entonces la gente no sabe cómo se resolvió. Claro. Después, obviamente al segundo sí sabe, pero si hay alguien que sobrevivió, si murieron los dos, porque los dos están peleando luchillos, ¿viste? ¡Ah! Ha habido muerte ahí, empujones, es como una lucha de cuerpo a cuerpo muy cruel, así que divino. Silvia, yo te agradezco muchísimo este ratito, te agradezco de estar con nosotros, le digo a nuestros amigos que tenemos dos entradas, tenemos dos entradas en nuestro WhatsApp, 2644540219, para poder ir a disfrutar de esta obra increíble, la tuvimos, la escucharon a Silvia, que está con nosotros, te agradezco, y me dejaste reenganchado, porque tiene esta cuota también de este teatro más de vanguardia, que es algo inmersivo, se apagan las luces, el público termina siendo parte también de lo que está sucediendo, y eso me dejó muy enganchado. Te agradezco muchísimo, Silvia, este ratito con nosotros en Conexión. Muchas gracias, los esperamos, y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de transmitir algo que queremos tanto. Muchas gracias. Un saludo enorme. Con ustedes Silvia Cútica, que viene acá a la provincia, a presentar en el Teatro Sarmiento, te espero en la oscuridad. Tienen ahí las dos entraditas, empieza a mandar mensajito, acuérdense, fotito que pedimos, vamos a continuar con Inquietos en la TV, de la mano de Escarmán.